...tendrá todo. Ya sé que es un sacrificio enorme. Acepta el trato. Le daré una buena cantidad de dinero. Y usted me dará a su hijo. Está de acuerdo. ¿Quiere decirme que dejaré de ser su madre? Sí. Llevará nuestro apellido. Y usted no será nadie. Nadie para él. Ni para mi hijo. Pero mi nieto... ...lo tendrá todo. Ya sé que es un sacrificio enorme. Bien. Acepta. O no, el trato. Le daré una buena cantidad de dinero. Y usted me dará a su hijo. Está de acuerdo. ¿No va a contestarme? Quiero hacerle una pregunta. Esto es como un negocio. Usted compra un nieto... ...y yo vendo su felicidad, ¿no? No, no. No, claro que no. Si le doy dinero... ...es solo para que se las arregle de momento. Pero su hijo lo tendrá todo. Su sacrificio no será inútil. ¿Y quién me garantiza que luego usted no abandonará a mi hijo? No lo abandonaré. Eso ni lo piense. Mi temor es que usted no cumpla su promesa. ¿Por qué? Yo tengo que vivir. Y si pasó esto... ...es mejor buscar un buen arreglo. La veo más conforme. No. Cansada. Creo que es inútil luchar. Usted no ha dicho nada que una mujer no quiera para su hijo. Cuando llegue el momento... ...es posible que acepte... ...que me sacrifique por él. Usted no me ha entendido. El momento es este. Quiero ahora una respuesta. ¿Y por qué? Falta tanto. Porque su hijo... ...nacerá en mi casa... ...bajo nuestro control... ...y estricta vigilancia médica. ¿En su casa? Usted está mal, señora. Hemos perdido el tiempo. No. No, no. Entiéndalo. Si usted acepta... ...vivirá en mi casa desde mañana mismo... ...y será muy bien atendida. Por la espía. Esa mujer que tiene celos de mí. No le hará nada. Yo le garantizo que la pasará usted bien. Todas las comodidades que pida se le darán. ¿Y ser amiga de la esposa de Gustavo Adolfo también? ¿Confiar en los secretos? ¿Por qué no quiere creerme? Porque nadie da nada sin esperar algo mayor, señora. Yo no le doy nada. Recuerde que es usted... ...quien nos dará su bebé. ¿Y el cambio es favorable para ambas? No teme que estando yo en esa casa... ...le quite a Gustavo Adolfo. Él puede enamorarse de mí. No. Porque usted no va a eso. Usted va a tener en las mejores condiciones a su hijo. Y pensará en él. Si algo de lo que dijo ocurriera... ...su hijo sería el perjudicado. No sé. Yo debo tener tiempo para pensar. ¿Qué va a pensar? No hay ningún futuro mejor que el que yo le ofrezco. ¿Qué van a decir ellos? Me refiero al resto de su familia. Aceptarán gustosos. Sí. Quisiera poder confirmarlo. Es fácil. La espero mañana a las cinco en mi casa. Sola, por favor. Rita es mi amiga. Y puede ir conmigo. Sola. Con una condición. Que sea Gustavo Adolfo el que me lo pida. Y no quiero ver a su esposa. No quiero verla nunca. Gustavo Adolfo... ...estará a las cinco. Y se lo pedirá. Y si lo desea... ...jamás conocerá a Alba. ¿Y no me hará ningún escándalo? No habrá escándalo. Váyase. Váyase ahora. Todavía no hemos llegado a nada. Y yo desconfío de usted. Aceptaré solo si Gustavo Adolfo me lo pide. ¿De acuerdo? Conforme. Hasta mañana. A las cinco. Señora. Mándeme el coche. A las cuatro y media. ¿Sabe el taxi? Pues está caro hasta allá. Estará a las cuatro y media. Y por favor... ...no beba. Mañana es jueves. No tema. Creo que ya no volveré a tomar. Hasta luego. La fiel Annie. Jamás te acuestas hasta que no estemos todos. Hasta que usted no está en casa. Y los señores. Ahí vienen ya. Mamá está discutiendo con papá. A mí. Una taza de café. Sí, señor. ¿Usted, señora? Y seguramente para Gustavo Adolfo. No tardaré. Bueno, yo creo que... ...que me hace bien una copita. No. Mañana amanecerás enfermo. Con ese champán adulterado de ese inmundo lugar. Sí, sí, pero era caro. Mamá. La diferencia que tuviste tú con Colorina. No volvamos sobre eso. Estoy muy cansada. No quiero discutir. Mañana a las doce hablaremos. Mamá. Yo quiero saber qué hablaste con Colorina. Mañana a las doce. Dile a mí que me lleve té a la habitación. Y tú, Guillermo, no bebas. Me desagrada verte enfermo. Mamá. No, déjala, déjala. No hablará. Oye, ¿crees tú que realmente le hará daño a mi úlcera una copita? Sí. Basta con una taza de café. Oye, tú eres conmigo peor que ella, ¿eh? Y eso que ni siquiera te he dado un beso. A mí, ¿esa es una declaración? No, Gustavo Adolfo. Le habría dado su merecido. ¿Y su mamá? Llévalete a la habitación. Y no le preguntes nada, ¿eh? Hablará mañana. No necesito preguntar. Imagino las respuestas. ¿Estarías dispuesto a afirmar que cometimos una estupidez? Sí. Ya somos dos. ¿Cómo es posible que personas como nosotros, relativamente equilibradas, serenas, con posición social, puedan cometer estos errores? Mamá asistiendo a ese lugar. Yo nunca pensé que esto podría ocurrirle a un hombre tranquilo. He vivido entre libros, en mi hogar. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Qué ha variado en tu vida, hijo? No sé, papá, no lo sé. Pero... ¿Es verdad que mi madre quiere que mi hijo aparezca fraudulentamente como hijo de mi esposa? No solo pienso que lo desea, sino que estoy seguro que lo conseguirá. Eso es ilegal. Es que... No sé ni qué decir. Es un sucio y frío negocio. Ni tu madre es capaz de efectuar ese frío negocio. Pero tengo una duda. ¿Le entregará la colorina a su hijo, Ana María? Y ella se lo entregará. Mamá la convencerá, según tu opinión. Y convencerá a todos. A ella...